¿Qué carajo? A ver el saco prrrrm Acá estamos con el saco prrrrm Eh, un pene Ah, eh Uh Eh, qué carajo amigo No, amigo Ah, bueno Bueno, 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 bueno Está bien, gracias Uh, tiene un lag esto Uh, pero tiene un lag en el lápiz Bueno, se ve más o menos, ¿entiendes? Uh, no se puede ni escribir, amigo No, amigo, no puedo ni escribir Estoy en Twitch, amigo, entonces estás viendo Pelotudo Amigo, si estás viendo el entrino, bájalo, amigo Bueno, quería hacer las costillas, ¿viste? Pero me... No tenía un lag, boludo, no me dejaba Me andaba re lento el lápiz No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí lo vas a sacar, amigo Pala que tenga un re lento No, 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 esto no, eso no Bien, bien, eh ¿Y perro? ¿Y perro? ¿Cuándo arrancamos? WTF ¿Qué forma que estás dibujando, amigo? Ah, eh Oh, bailarín, bueno, bueno Ese que, flashe que decía Billie Jean había nada que ver Eh, ganó el Ola, bro, guacho, viene ahí A ver, la siguiente Oh, esta la puede ser que la dibuja Piola Puede ser, no Todo puede fallar Y más con este lag Uh, pará, va a ser difícil Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va WTF Eh Esas son personas Eh Gente Uh, ¿cómo se llama esta? La concha, eh Sartel, no, eh Uh, ¿cómo poronga es esto? Ya sé que es Pero no No me acuerdo el nombre Espátula, eh Espátula Ahí está, ahí está Ya sé que era Pero no me cortaba Perdón, perdón, perdón Perdón por esto Pero bueno Perdón, pero no sé dibujar Persona, amigo Uh, me anda con un lag esto No, amigo No me deja dibujar Ah, la concha De tu hermana No, no la puedo dibujar, amigo No Ahí está, amigo ¿Qué pasa que no me deja dibujar, amigo? El lápiz me anda con Anda re lento, amigo ¿Qué carajo? ¿Qué es? Eh Uh, pará Ya sé que es, amigo Ah, sí Uh, esta A ver cómo la dibujo No, dame, dame rojito A ver si no la sacás, amigo Dejame, termina de escribir, boludo Picante y en el casco Coscullela, obviamente Bien, saco Uh, esa me salió mejor Me salió mejor Está cerca, está cerca Boludo, te dio la A con el atilde De la concha de tu hermana Este es un refusilo Amigo Hila Te está poniendo Hila Ahí la sacaste La sacaste Uy, esa Uy, esa Uy, esa Uy, esa te la tacha, amigo Bueno Uy, carajo, amigo Bruno Mars Puse, amigo Tenía esa Bongeorge encima Y ponés bueno No, no es una falta de respeto, amigo Ey, encima me ponés el de Bruno Mars Sabés que podés, hijo de puta Amigo, yo puse Bruno Mars Hijo de puta, dale Dale, amigo Te estoy viendo Qué tramposo que sos, amigo Oblivion Omar Oriana Está bien A ver, voy a tener que guilear esto, amigo Está bien, está bien, está bien Está bien, lo acepto, lo acepto Overwatch Está bien Olivos Oman Está perfecto Omar Chaparro Omar Chaparro Che, sí, este sí lo conozco Eh, Oli Te lo voy a buscar, quién es Oli Murs Bueno, escribí mal el nombre Bien, bien, bien Dice Suriel Yo puse Uriel Un Turner Uy, Uruguay, Ucrania Uli se bueno Me dio raro esa, pero bueno Ganaste vos En tener a tu dragón De ahí Eh, hijo de puta Narnia Nanda Nicole Creo que esta la pusiste, este nombre No Man's Sky O algo así No Man's Sky O así, está bien Eh, New York Noruega Está bien, está perfecto Nicki Minaj, amigo Cómo que no conoce Nicki Minaj Fast and the fuel Fu, fu, fu Buen, ven Rapido y furioso Fargo Peliculón Federico, Federico Buen, buen FIFA Yo pensé que ibas a poner el Final Fantasy, amigo Francia Finlandia Perfect Puse a Fidel Nadal, amigo ¿Te acordás de Fidel Nadal? Era clave, amigo Nah, no me voy a querer lo conocí, amigo International Love Fuerte, perro Te mola, amigo Titanic Fuerte Tiago, Tamara Tuve un Terrell Stone Bien Terraria Clave Terraria Tailandia Turquía Fuerte Tangamandapio No puse a Taron Egerton, amigo Ah, es Taron Egerton O mandamos entonces mal los dos Está bien, está bien Acepto que es Taron Egerton Dale, amigo Cigarillo igual, amigo Bueno, para qué La concha de tu hermana Baby, chanchito Valiente Peliculón, amigo Es Bomberman Sí, está bien Si no, no ponele que está mal Es escrito Buenos Aires Bélgica Y Bonchor Amiga Pensé que le ibas a poner Inger Había puesto como nombre Pero bueno Yo puse Grecia Ahí La concha de tu hermana Me equivoqué Igual Grecia es su nombre Pero la repetí dos veces Encantaste Gustavo Cerati La concha de tu Bien Yo estaba Pero no sabía cómo se escribía It Ian Ismael Yo puse Imael Porque sabía que ibas a poner Ian El Infinity Israel Indonesia Indio Solari Israel Ah, mirá Alto artista ese Israel Y arranca o no arranca Apa, es verdad Y lo revocaste este amigo No lo busqué Está bien escrito Sí Por eso Peter Pan Pablo Fes Pacman Paraguay Papo Patricio Oh, está bien Papo Es clave Matri 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 Mateo Moldavia ¿Dónde queda eso? Mr. Pacman No, no es Mr. Pacman Es señora Pacman Minecraft Tiene un juego Que se llamo así Moldavia ¿Qué es eso? No, Mateo Abram no cuenta Porque está al revés Es verdad Es verdad Es Vicente diciendo Soy Mateo Abram Soy Abram Mateo Es verdad Tenés razón Porque yo pensé que era Mateo Abram Pero era Abram Mateo Tenés razón No, yo acepto Yo acepto No soy pelotudo como otros Igual gané yo Bueno, igual ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Gané yo? Yo soy guanaco amigo Oh, sí Qué hijo de Gracias por estar Los que están Pará Nene Pará Nene Pará Nene Bueno Nos vemos gente Nos vemos